¿Qué hace que un monitor de juego sea más que un simple dispositivo? Hoy exploramos el BenQ EX2710Q, un monitor que promete cambiar las reglas del juego. Acompáñanos en este viaje para descubrir si realmente cumple lo que promete. El BenQ EX2710Q no es solo una pantalla, es una ventana a mundos virtuales. Con su pantalla de 27 pulgadas y resolución QHD, ofrece una claridad y detalle impresionantes. Pero, ¿cómo se traduce esto en la experiencia de juego? Su tiempo de respuesta de un milisegundo y FreeSane Premium eliminan el desgarro y el tartamudeo, proporcionando una experiencia de juego fluida y envolvente. Esta calidad visual superior nos lleva a preguntarnos sobre su valor. Comparado con sus competidores, LX2710Q ofrece una excelente relación calidad-precio, siendo una opción atractiva para gamers que buscan calidad sin romper su bolsillo. Pero, ¿qué más ofrece LX2710Q además de su impresionante pantalla? Además de su rendimiento visual, el HDR y el sonido Trevolod LX2710Q llevan la experiencia de juego a otro nivel. Estas tecnologías no solo mejoran la inmersión visual, sino que también crean un entorno auditivo envolvente. Ahora, exploremos cómo este monitor cuida de un aspecto a menudo descuidado, tus ojos. La tecnología Flecker Free y Do Blue Light LX2710Q protege tus ojos durante largas sesiones de juego. Estas características son esenciales para los gamers que pasan horas frente a la pantalla. Pero, ¿cómo se siente realmente usar LX2710Q en el día a día? La verdadera prueba para cualquier monitor es su desempeño en el uso diario. LX2710Q sobresale en este aspecto, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y satisfactoria, tanto en juegos como en tareas cotidianas. Finalmente, veamos qué hace que LX2710Q sea una elección sólida en el mercado actual. El BenQ EX2710Q es una elección sólida para cualquier game o profesional creativo. Combina calidad de imagen, rendimiento y cuidado ocular en un paquete asequible, lo que lo convierte en una excelente inversión para aquellos que buscan mejorar su experiencia de juego y trabajo. LX2710Q